A ver, ahí está de nuevo. Tenemos la cámara de... a ver si te puedes apuntar. Te puedes apuntar el láser. Ahí está, ahí está. A ver, vamos a ver con Yuri Rojas. Yuri, tú que estás con la... Cambio de forma, cambio de forma. Oye, 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 está en una forma... Está fija, mira. Ahí está el puntero. Es increíble, amigo, que muchas personas de este campamento han traído punteros láser y todos los punteros están apuntando hacia allá, ¿no? Impresionante, están apuntando hacia allá. Pero miren... Ahí está, ahí está de nuevo. Miren, miren, ahí está más arriba que el mar, ¿ves? Se nota, se nota... Está encima del mar, ¿no es cierto? Pero está posado en el... Cuando alumbra, te dé cuenta... Está posado en el cerro. Miren, ahí está, oye. ¿Viste? Está grabado, está grabado. Estamos... Se nota, se notó, se notó el borde del cerro. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! Está en el aire. Miren, 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 miren eso. No está en el cerro. Este, Antonio, está guiando el borde. Es un objeto que está en el aire, señores y señores. Qué importante que las cámaras de Capital TV están en estos momentos siendo las... Vamos a ver. Es impresionante, señores. Este es un hecho sin precedentes en la historia de los medios de comunicación que delante de cientos de personas en estos momentos hay un objeto que está flotando en el aire, no está posado en el cerro. ¿Dos luces? A ver. ¿Me confieso? Sí, Julio. Mira, se convierte en dos luces. Está en una luz, después titila como dos luces paralelas, después hace una forma de... Se apunto con varios puntitos alrededor. Y después hay un destello. Es una secuencia. Estamos transmitiendo, queridos amigos, un avistamiento ovni impresionante, siendo las 10 y 57 de la noche. Y justamente un miembro de nuestro equipo, Juan Manuel Manzanedo, ha corrido para allá con sus cámaras. Hay varias personas que han corrido, hay madres de familia que están muy preocupadas porque sus hijos han ido para allá. Y yo lo que pido, por favor, al... Yo le pido mesura. Yo estaba hablando acerca de la reacción de la gente que había sido ejemplar. No había habido una psicología colectiva ni nada por el estilo. Yo le pido, por favor, a todas las personas que están aquí presentes... Sí, no, no, es un faro de un auto, parece. Aparte, ¿no? Una linterna. Mientras que el otro objeto está más a la derecha, al borde del risco, pero cuando alumbró, se notó que estaba detrás del risco. Y se notó que estaba arriba del mar porque alumbró el mar. Alumbró el mar. Claro. O sea, está encima del mar. Ya hemos determinado, queridos amigos, en esta transmisión sin precedentes en la historia de los medios de comunicación en el Perú, son las 10.58 de la noche, y todos hemos visto que el objeto no está posado en el cerro. Está flotando muy cerca al cerro, ¿cierto? Porque cuando se iluminó, se iluminó encima de las olas del mar. Estamos acá con José Boy. Sí, José. Hola, Antonio. Esa luz de un auto es a girar, si te das cuenta, y es gradual. Entonces, sí tiene un movimiento. Sí tiene movimiento. Si te das cuenta, el destello no es ni siquiera como un faro como estos que tienes acá, sino que es mucho más fuerte. Ni siquiera la luz de un auto llega a ser esa intensidad. Sí puede. La luz de un auto no puede llegar a esa intensidad. ¿Te das cuenta la diferencia? Sí, estamos acá con... Sí, estamos acá con... Sí, estamos acá con...